Yo, bueno, yo llevo viviendo en Tokio más o menos seis años y pues ¿cuál es el ambiente? Pues no te diría de miedo, la verdad, aunque con esta gente es muy difícil saber qué piensan o qué sienten, si es que sienten algo, porque como ellos prefieren no decir su opinión y es muy difícil saber qué sienten, no se expresan, entonces pues es difícil, pero por lo que yo puedo entender en la tele y eso, pues hay como un shock general, que no es para menos, porque es una noticia súper poco habitual, pues para lo que estamos acostumbrados, que al contrario de lo que piensa la gente, tengo que decir que hay noticias de psicópatas todas las semanas, lo que pasa que es que el tema de las armas de fuego está súper controlado en Japón, y bueno, hasta donde yo sé, solamente las tiene la mafia, entonces pues las noticias que suelen salir, pues el psicópata ha usado un cuchillo o ha ido y se ha matado a no sé quién, pues ha quemado su casa con la persona adentro y cosas así, eso es lo normal, pero esto ha sido una noticia pues a otro nivel, ha sido súper rara y súper fuerte, ha sido súper gorda, entonces pues bueno, pues en la tele están todo el rato, pues eso pues resumiendo la vida de este hombre, pues ha hecho esto, ha hecho lo otro, en el extranjero están diciendo esto y lo otro, tal, por cierto España no ha salido, pero bueno, han salido de otros países, y pues eso, pues es que es muy raro, porque además pues sí, no es impensable, es que realmente ellos piensan que esto es impensable, no sé, pero no lo es, no lo es, y pues ahora han surgido pues varias preguntas, varios debates en la tele, pues eso, que estaban haciendo ahí los guardaespaldas, estaban ahí saludando a la gente, no sé, y pues bueno, que va a pasar con las elecciones, porque la gente va a ir a votar el domingo, yo no, claro, porque soy extranjera, nosotros no tenemos derecho a votar, pero bueno, pues la gente va a ir a votar, entonces pues hay como dos opiniones, hay unas personas, pues la policía y ellos están diciendo, vamos a dejar las elecciones para otro momento, porque esta persona pues ha pasado esto, que es muy gordo, pero pues los japoneses también tienen como su honor, y no quieren, pues los otros políticos no quieren parar las elecciones, entonces pues están ahí, las paramos, no las paramos, ese es un debate, y el otro debate es, pues porque la gente, como es un país seguro, o sea, yo puedo ir en el tren con el bolso abierto, o yo puedo ir a las 3 o las 4 de la mañana, yo sola, andando por la calle, y sé que no me va a pasar nada, es a ese nivel, entonces, pues es seguro, entonces la gente no sabe reconocer el sonido de un disparo, y lo que ha pasado en el meeting de ese hombre, es que la gente estaba ahí mirando, y han empezado a sonar disparos, y la gente pensaba que eran fuegos artificiales, entonces no, pues la gente no reacciona, no han hecho nada, y no se han ido corriendo, estaban ahí como si nada, entonces, pues esta persona estaba ahí, y enseguida lo han cogido, y ya está, porque normalmente actúan así, en plan, pues, pues aparece ahí para llamar un poco la atención, y ya está, luego deja que le detengan, y ya está, y ahí se acaba su momento, ¿no? Pero esa persona podía haber actuado en grupo, y entonces, ¿qué? Habría sido muy peligroso para la gente que estaba ahí mirando, que no se entera de nada, y bueno, pues eso, pues a ver qué surge, no sé, a mí realmente me gustaría que surgiera un poco, pues que la gente despierte un poco, porque lo que está muy atrasado este país, es en el asunto de la salud mental, que es que, bueno, a ellos es que no les importa mucho su salud física, entonces imagínate la salud mental, pues fatal, fatal, ese es el tema más, más, más atrasado en Japón, vamos, yo te diría que es que ni siquiera hay psicólogos, tú vas y dices, me encuentro mal, yo qué sé, tengo depresión, y te dicen, toma esas pastillas que vas a dormir, fenomenal, siguiente, y ya está, o sea, y pues por eso, pues hay tantos suicidios, y bueno, pues esas cosas tan conocidas, ese tema tiene que avanzar, pero es triste que tenga que pasar cosas como la que ha pasado hoy, pues para que la gente despierte, si es que despierta, espero que sí, pero bueno, pues a ver qué pasa.